Bueno, ¿qué? ¿De cuantos? ¿Tienen enfermedades? ¿Por ahí cuantos? Meten todos sus mochilas, todos. Empiezan desde ya, en el nombre de Jesús. Meten sus mochilas, su maleta, en el maquil, todo bien cerrado, todo. La raíz, todo, 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 todo. Tú te quedas último por lo pronto, en el nombre de Jesús. Y todos salen de para siempre lo que es. ¿Está claro? Empiezan desde ya, totalmente, fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Todos. Rápido. 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 También, 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 todos seis hijos, ¿ok? De todos los seis hijos, número de atentos. Todo bien. Rápido, rápido. El tiempo se acabó. Él no me fue perdonada. Bueno, licencio, quitar a esto de tu mujer, todo se acabó. no hay nada que hacer ahí, yo tengo que viajar ahora tu sabes eso si les cuento todo ahí en el nombre de Jesús, todos salen todo ahí, todo ahí en la rica, el número de todo ahí y todas las brujeras que hicieron ahí, todas las cancelan en el número de Jesús todas las anuló en el número de Jesús, todas las cancelan todas, maldiciones, brujerías, patos quedan en un lado también, incluso el pato que hizo el abuelo para todo sangre, para todo lo que se quiere plata, el diablo, lo que sea, ese pato es anulado, no tiene nada que ver con ese cuento ya porque tomarte el cripto de Jesús y las patas de sangre de Jesús todo lo anulado, todos lo saben bien cual aparece en verdad ahí, el número de Jesús santo, rápido todo todo soledad, todo 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 eso es la piedra bicicla es la piedra bicicla es la piedra bicicla no es tu vida ok, saca el producto el nombre de Jesús ok, nada nada de acuerdo de pie el nombre de Jesús ok, saca el nombre de Jesús todo de todas partes el nombre de Jesús estaba o también esta patología inculinaria también es el que solo hay falsa doctrina también de ella el nombre de Jesús todo lo que es falsa doctrina se va de ella todos ok engaño todo en honor de Jesucristo todo el nombre de Jesús todo el nombre de Jesús todo ese demonio en nombre de Jesús todos son todos de ella todos de ella todos de ella en el nombre de Jesús todos en el nombre de Jesús de hecho por ejemplo en la niña también te va de ella en el nombre de Jesús o sea, de ella en su generación en el nombre de Jesucristo ¿ok? demonio y muerte ¿está claro? ¿está claro? todos en el nombre de Jesús todos esa embaraza esa barriga de esta mujer la bendigo en el nombre de Jesús demonio ubicar en la barriga de esta mujer la he hecho fuera en el nombre de Jesús para siempre esta mujer se bendiga esa mansión que la ha puesto en la barriga de esta mujer ahora yo la bendigo en el nombre de Jesús así que todo el demonio de esta barriga se va de ella para siempre fuera bien todo y todo el demonio de mi papá que mi mamá murió de tuberculosis mi mamá da la cáncer todos esos demonios a esta maldición a esta madre no le llega nada tampoco así que hay ningún demonio relacionado con esos actos nada en el nombre de Jesús fuera bien todo lo del vientre todo 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 toda la adición el chicle todas esas cosas de muñeca se van a ir no participar siempre fuera bien fuera bien fuera bien fuera bien sacan toda esta mujer se acabó 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 todo su entendimiento se lo suelto en el nombre de Jesús todo su cuerpo todo su parte siguiente se la suelto en el nombre de Jesús todo se la suelto todo lo que es cosa de mi mundo se lo sacó en el nombre de Jesús todo el corazón todo el corazón tristeza es ánimo lloroso este corazón queda limpio ahora en el nombre de Jesús no se cae ni soledad el corazón entonces el blanco va a ir tragicar el corazón infarto para siempre en el nombre de Jesús muertes para siempre de Jesús fuera muertes fuera muertes si hacen un daño en el nombre de Jesús fuera para siempre de Jesús sale miedo también para esta miedo nervio para siempre en el nombre de Jesús hazma todo muertes calibre ahora rápido rápido tengo que irme rápido en el nombre de Jesús sacan todo en el nombre de Jesús todo 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 lo antepasado o sea hicieron hicieron el santo de Israel esas maldiciones fueron quitadas Jesús la quitó entonces ¿cuáles son el nombre de Jesús? sale tristeza sufrimiento tormento en el nombre de Jesús como el calibre ahora en el nombre de Jesús para siempre para siempre en el nombre de Jesús para siempre para siempre todo se acabó y aquí las cosas todas las cosas son hechas nuevas la cosa había pasado y aquí todas son hechas nuevas estamos a llegar a la nueva vida de Jesús esto Jesús vivir para los cautivos de la iglesia en el mundo entero solo Jesús es reina en la vida de esta mujer rápido sufrimiento quejo rápido quejo rápido quejo rápido rápido todos rápido quejo rápido quejo en el nombre de Jesús sale con todo tu reino que en el nombre de Jesús sal de tu reino sal en todo el reino en el nombre de Jesús para siempre para siempre En el estómago, en el nombre de Jesús. Para siempre, en el nombre de Jesús. Dolor, fuera dolor. Fuera dolor, en el nombre de Jesús. Fuera dolor. Para siempre, en el nombre de Jesús. Para siempre. Para siempre, en el nombre de Jesús. Estamos en sufrir mucho, ¿no? No sufro mucho, ¿eh? Pero se acabó ya. Eso fue antes, tomando basura. El gozo del Señor es escrito. Todos los inmunes que han entrado por la muerte del otro niño, eso. Todos los inmunes de las muertes, pesadas, velorios. Velones, todo. En el nombre de Jesús, ahora siempre. Que es todo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, le bendigo el nombre de su mano a esta mujer. En el nombre de Jesús, le bendigo su vientre. Se lo bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, le bendigo su cabeza. Bendigo el nombre de Jesús, su mente, su cabeza, su cuerpo. Todo el ser, esta mujer. Todo el ser, esta mujer. No es que bendiga el nombre de Jesús. No es que bendiga el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es libre. Se acabó todo. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo lo que es inmundicia en el mundo, está en el nombre de Jesús. No es que bendiga el nombre de Jesús. De ella y de las hijas, no es que bendiga el nombre de Jesús. Todo se acabó. De la ley, se acabó. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo.